Vamos a ayudarle a esta persona a romperse las brujerías, las hechicerías, las sanaciones, las envidias, las malas voluntades y a que deje de tomar. En este caso, otra vez, no vamos a empezar ojo por ojo la boca, no, vamos a hacer una cruz y un tache, o sea, vamos a hacer los cuatro caminos, los cuatro puntos cardinales con los cuatro espíritus de la naturaleza. Esto es para que desde todos los rincones del mundo este hombre no se vicie, no tome y esté protegido por todos los rincones del mundo, además de que esté protegido con los elementos de la naturaleza, la tierra, el fuego, el aire, el viento, que lo protejan, que lo ayuden y que le rompan las brujerías. Entonces, primeramente vamos a hacer nuestra cruz, ahí está, sí, la cruz que nos va a ayudar a protegerlo, a romperle brujerías, hechicerías, entierros, daños negros, salaciones, trabajos con el diablo, con muertos, lo vamos a proteger. Y vamos a hacer ahora un tache que va a representar a lo que son los cuatro elementos de la naturaleza para que esté protegido también por la tierra, el aire, el fuego, el agua y el viento, que son representación de nuestro dios todopoderoso que creó el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Aquí le vamos a poner como una estrellita de Belén porque siempre aquí en México nos ponen la estrella de Belén así, así exactamente, sí. Son los cuatro puntos cardinales representados en la cruz y la tierra, el fuego, el aire y el agua representados en el tache. Entonces, imagínate qué suerte va a tener esta persona, qué protección tan grande va a tener, porque la cruz lo va a proteger por los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos de la naturaleza, pues le van a ayudar a que tenga salud, oro, plata, trabajo, dinero, fortuna, porque los elementos de la naturaleza son los encargados precisamente de traernos esas cosas materiales. El sol, la tierra, el agua, el fuego, el viento son precisamente lo que en la tierra nos dan, pues el trabajo, el dinero, la salud, el amor, la prosperidad, la estabilidad. Así se hace esta protección, es un retiro de vicio más un rompedaño más una protección, donde por los cuatro puntos cardinales esta persona va a ser exitosa y donde los cuatro elementos de la naturaleza lo van a cuidar. Le vamos a poner agua bendita una vez más a nuestro trabajo y para esto vamos a utilizar lo que es cascarilla de arroz o mueles el arroz. Nosotros en México ya tenemos una harina de arroz tres estrellas, así se llama, yo no he encontrado harina de arroz de otra marca, la verdad, yo siempre he visto y he encontrado harina de arroz tres estrellas, así se llama esa harina de arroz, porque muchos me dicen que no encuentran cascarilla, la cascarilla se hace con cáscara de huevo y agua bendita, pero tiene que ser un polvo fino, fino, fino. Y como no lo encuentran, pues hay harina de arroz tres estrellas, con la cual podemos hacer este trabajo, o muele el arroz en un molcajete y ya se te hace tu harina de arroz. De harina de arroz le vamos a colocar también unas cuantas, sí, unas tres cucharitas. La harina de arroz rompe brujerías, hechicerías, salaciones, envidias, malas voluntades, daños negros, entierros y la harina de arroz hace que haya paz en tu cabeza, hace que haya paz en tu casa, hace que haya paz con tus hijos. La harina de arroz refresca tu casa, refresca tu ángel de la guarda, refresca tu cabeza para que no tengas problemas con tus hijos ni en tu casa, sí. Aquí ya está la fotografía con su harina de arroz y vamos a mover en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Yo he visto de blanco a tu ángel de la guarda, yo he visto de blanco tu materia, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, para que tengas pensamientos bondadosos, para que ya no tomes, ya no te drogues, ya no te vicies. Entonces, tengas paz en tu vida y con los tuyos, además de romper todas las energías negativas que te están atacando. Cuando destruido, destruido será cualquier trabajo en el nombre de Dios Todopoderoso. Y ya lo entierras en una maceta de tu casa o lo guardas entre tu ropa. Este trabajo lo puedes hacer para un tío, un hijo, un familiar, tu marido, que se esté viciando por ahí, que esté triste, que esté deprimido, que tenga mala suerte. Entonces, escucha, escucha en la parte de mi página web, donde dice Curso del Mundo Espiritual, porque vamos a hablar del ángel de la guarda, ¿sí? Y vas a entender por qué es importante la harina de arroz para el ángel de la guarda. Más que la cascarilla, la harina de arroz es la que nos va a ayudar a defendernos de todo lo malo. Guarda este trabajo entre tu closet, entre tu ropa o lo entierras en una macetita de tu casa. Es para retirar el vicio de una persona y protegerlo a que tenga éxito y fortuna. Así que, bueno, esta es otra costura mágica que se hace para podernos ayudar a salir adelante. Suscríbanse y suscríbanse a la página web aquí abajo. En la descripción de este video les dejo el enlace. Besos.